Bueno, entrevistó a esta muchacha y la entrevista dio mucho que sí y Pablo le preguntó a María por una de las más grandes de España ¿Quién? Pista, fumaba, te gustaba mucho ir al casino y no es Luis Aragones, es otra persona Te llaman, incluso no sé si pones, la Lola Flores Moderna Eso es una cosa que siempre digo que si mi abuela la hubiera escuchado diría que es enojar a Dios, ¿no? Porque es verdad que te comparen con algo tan grande siempre da respeto más cuando ella dejaba aquí un gen muy grande de arte Lolita dice que Lola Flores fue la primera mujer que cantó rap Exacto Con ¿Cómo me la maravillaría yo? Exacto ¿Tú te la sabes? Hombre, que sí me la sé ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Échale papá ¿Cómo me la maravillaría yo? Palsa ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? 30.750, grande muerto de torrón Llévalo pa' alegra a su parienta Que le van a tocar los millones Casi nada Pa' comprarse un vagón de jamones después de pringar Y una capa con siete corzones Para luego dormir la taja Bueno, pues ésta, María cantando como me la maravillaría yo La de no sé decir ni el título Una canción que parece un trabalengua recitado a toda velocidad Y del que apenas se entiende gran cosa Bien, lo que vendría a ser cualquier canción de Shakira En fin, vamos a seguir con él Sí, un segundo, un segundo ¿Qué pasa? Antes de seguir con el hormiguero ¿Qué? Creo que hay alguien de esta mesa que está Que está arañando la mesa por debajo Porque yo creo que la imitación de María Pelae de Lola Flores ha estado muy bien Pero aquí tenemos a Lorena que lo clava Oye, pero yo no sé O sea, yo me lo aprendí porque me gustan las flores ¿Ya atreves? Sí, pero que no es como me la maravillaría yo Venga, va O sea, es que claro, ahora esto y si no me queda bien Bueno, a ver si te sale Un poquito solamente Pero ese Ponle un poco de rever, Tino Si no queda bien total estoy en este programa Un segundo, vamos a hacerlo bien Vale, va Se llaman los tangillos de la guapa de Kai Vale Vale, entonces voy a cantar un trozo solamente Venga, va A ver No, dale tú, yo no sé Dale tú, yo no sé Yo no puedo hacer compás Yo soy catalán y no tengo compás Es que yo no sé tocar las palmas Pero bueno, sería Venga, dale Venga, sería Desde luego hay que ver lo que está formado Y se puede saber por qué está formado Zafarrancho tan disparatao Desde el punto llora que puse los pies en la capital Donde reina una gracia tan fina que hasta la gallina Creo que pone los huevos con sal Y es verdad que vendía coquina Y fui pobre de nativitate Y he vendido caballa, pimiento, sardina, tomate, quincaya, tabaco, aguardiente Y a las niñas que van... Bueno, ya está Es muy largo, es muy largo Es que es muy largo Me oigo loco Lo hace súper bien Lo hace súper bien Lo hago Lo hago, lo hago Lo hago Venga Pues como yo Que también lo hago Y mira, voy tirando Cuidado que se me ha caído un pendiente No, no No, no